Se volvió de este país, ese fue el otro día que vino a declarar sus bienes. Y la que está fea, mi querido Men, es la ministra de la juventud. Porque el director, míralo ahí, por no presentar, no es suspenderlo, es cancelarlo. Pues una falta de respeto a nosotros, los ciudadanos de este país. Bueno, debo decirle que esa Kimberly, el director de contrataciones públicas, llevó expediente al PECA, porque no cuadran, hay una serie de contratos que tienen irregularidades y le está dando la razón a Nuria Piera que le hizo un reportaje. Esas muchachas tienen que destituirlas, porque es que no cuadran, es que allá hay unos manejos turbios. Y se complica cada vez más el asunto. Aquí hay que comenzar a dar ejemplo. Porque no es posible que aquí se produzcan tantas irregularidades y se sigue esta charlatanería. Buenas tardes. Buenas. Bien, gracias, un placer. Gracias. Gracias, gracias. Así es. Bueno, no, pero no creas tú que es de industria y comercio, eso es el gobierno. No le caigamos el agua al más débil. Es el gobierno el responsable. No es Ito Biso, no. Ito Biso no es una parte, es un subalterno. Bueno, si Abinader le dice, mira, porque Abinader es el presidente, los ministros son subalternos de los presidentes. Si Abinader y la ciudadanía saben que un ministro está actuando, es lo que tiene que actuar. No, mira, no me hagas esto así. Porque ha actuado en otras ocasiones. No me suba la gasolina. Póngela como tiene que estar. Es así. Hay que hablar la cosa clara. No nos prestemos a engaños. Buenas tardes, mi querido Leocadio. Buenas. Mi querido Leo, ¿cómo estás? Estamos bien. Gracias a Dios. Yo estoy bien. Escuchándote a ti, tú no me habías llamado más. No, pero te oigo siempre. Yo estaba preocupado por tu salud. Dije, coche, cuidado si a Leo le ha ocurrido algo. Omar. Omar, te estoy llamando a ver si tú puedes al final del programa poner a ceniza. ¿Ceniza? ¿Y quién canta ceniza? ¿Toña la negra? ¿Toña la negra? ¿Toña la negra? Hay varias tantísimas. Y a Leocadio hay que compráselo. Dile a Ángel que me consiga ceniza. Ceniza se escribe con C de casa. Y le mojó la mojada y lo lucharemos. Este Leocadio es terrible. Hay que compráselo porque es un hombre de este programa. Dile a Ángel que me busque ceniza de Toña la negra. Para ponérselo a Leocadio. Gracias, Leo. Gracias, Omar. Gracias. Siempre es tuyo. Sí, Leo. Adiós, pero si yo le puedo hacer ese momento feliz poniéndole esa canción. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y entonces... Buenas tardes. Buenas tardes, Ivano Omar. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Un placer. ¿Y usted? Un placer. Le habla Jorge Cáceres, quien me llamó anoche. Jorge Cáceres de Senoví. De la ruta de la Vega, ¿verdad? Sí, señor. Adelante. Usted hizo una denuncia ayer con Niqueuri. Que después yo le expliqué. Que los regidores de todos los ayuntamientos del país le dan una cuota de combustible porque yo trabajé en el ayuntamiento de la capital y trabajé con un regidor que fue asistente del papá del actual presidente de la república, José Rafael Abinader. Y a mí era que me entregaban los combustibles de él. Yo se los entregaba y después de ahí, si usted quiere regalo a quien usted quiera y esos son problemas de usted. Entonces yo le expliqué eso y usted entendió. Adelante, Jorge. Sí, lo que sucede es que fue prácticamente una pregunta para que usted me respondiera, la cual, como usted se pensó ahí, me la respondió luego en privado. Este, ya ahí cuando usted me dio la explicación, pues yo entendí perfectamente. Todo queda aclarado. Pero ha ocurrido algo que es el asunto de pesada, se está por convertir en un conflicto dentro de mi misma organización. Ajá. Y yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que ya prácticamente, vuelvo y digo, usted explicó la situación. O sea que eso es normal. Claro, claro. Y no fue denuncia. Dice una pregunta que si era normal eso. Sí, sí, eso es normal. Ajá, entonces, eso está ya claro. Porque él es candidato y al otro candidato son dos. Entonces, yo pensé, yo apoyo el otro candidato. Claro. Entonces yo entendía, yo estaba pensando, bueno, acá está usando recursos para ganar, para quedarse ahí, usted sabe cómo es esto. Y yo por eso hice la pregunta. ¿Qué fue el error mío? Hacé la pregunta públicamente. Debí de ver los llamados en privado y hacían la pregunta en privado. Bueno, pues ahí hablan por ahí, pero yo no quiero. Yo quiero primero esperar el diálogo primero y luego me quedan ciertas sanciones para mí. No lo dijo él, lo dice uno de los directivos del candidato. ¿Lo van a sancionar porque usted hizo esa intervención ayer? No lo ha dicho él, pero ya tengo conocimiento que un directivo me va a sancionar por una semana. Por eso. Pero yo voy a esperar a hablar con él, a dialogar con él. Él es una persona que escucha, luego del diálogo y al ver qué va a ocurrir conmigo, luego entonces procederíamos a seguir hacia adelante. Pero realmente yo no quiero que esto se convierta en conflicto, como decía ahorita. No, pero eso no es porque es convertible en conflicto, entiendo yo. No. Y ustedes son compañeros de una ruta, entiendo yo. Exactamente. Bueno, pues búsquenle la solución a eso de manera dialogante y de manera pacífica, porque el país no está para más conflictos. El país lo que esté para utilizar todas las energías y los recursos que estén disponibles para resolver las situaciones excursiantes por las que está pasando este país, que no son fáciles. Ni pintan que van a ser fáciles. Así que espero que todo salga bien y todo quede bien. Ok, un placer, Jorge, un placer. Bueno, señor, entonces. Debo decirle que. Estaba viendo. Un artículo estaba leyendo, mejor dicho. Que escribe en el día de hoy Guido Gómez Mazara y he visto alguna persona referirse al tema. En el sentido de que Guido escribe y le hace una especie de llamado y alerta al gobierno. Y hace una especie de denuncia del PLD en el sentido de que Guido Gómez Mazara entiende y mucha gente que el PLD tiene una ofensiva. Es un partido de oposición, es un derecho que ellos tienen, independientemente a que no canalicen bien su oposición y hasta la utilicen. Pero es un derecho que tienen porque la democracia es esa. La democracia es si usted tiene oposición, quizá no sea la mejor forma hacer una oposición destructiva. Pero la sociedad mira. Entonces, ¿qué resulta? Que Guido dice que el PLD va a utilizar la cuestión del estómago. Para combatir al gobierno de Luis Abinadel y va a utilizar el aspecto económico. Y él llama a que, y los PLD dice Guido, que para ocultar las persecuciones que le van a venir en términos judiciales por los robos que hubo, ellos van a querer tapar eso y se van a querer presentar y que como defensores del pueblo en aspecto económico, por eso ellos plantearon que debían seguirse, porque fue en el gobierno del PLD que se implementaron esos programas de fase 1, fase 2, quédate en tu casa, bueno, todos esos programas de ayuda del gobierno. Y como Luis Abinadel y funcionarios del gobierno anunciaron que eso se iba a quitar a partir de diciembre, que nada más iba a llegar hasta diciembre, los PLD están amenazados con, y no que los PLDistas, sino porque ha habido, debo decirlo, un consenso de que eso se debe de mantener durante un periodo, qué sé yo. El ITIN diario plantea que debe de quedarse tres meses, hay sectores que plantean que se dé que da hasta que aparezca la vacuna. Hay quienes plantean que quitar esos programas y lancer esa gente a la calle con el pechazo, en medio de una crisis económica como esta, puede provocar mucha violencia, mucha protesta y problemas sociales. Pero yo le voy a decir algo, a Guido y a todos los que estén en política. El aspecto económico, oigan esto, y les voy a hacer un recuento de varios países. El aspecto económico es determinante para que un gobierno pueda mantenerse con popularidad para que un partido que sustente un gobierno pueda ganar elecciones. Hay países, por ejemplo, miren el caso, para ponerle un ejemplo, de Joe Bush. Joe Bush padre, era presidente de los Estados Unidos cuando la guerra del Golfo persicó. Él fue el que ordenó sacar a Irán de Kuai, un pequeño paísito rico, poderoso en petróleo. Que Irán, bajo la jefatura de Saddam Hussein, decía que eso era una provincia de Irán. Y ellos entonces se metieron para tratar de recuperar esa provincia. Como dice China, la República Popular de China, que Taiwán, lo que se conocía como Formosa, es parte del territorio continental de China. Y ellos tarde o temprano dicen que Taiwán tiene que ser parte de ellos porque, ciertamente, Taiwán es verdad, en un momento dado era parte de China. Y cuando la revolución de Mao Zedong, Chang Kai-se, porque lo tuvieron también los portugueses dominados, los ingleses, y Chang Kai-se, que perdió la guerra en China, se refugió con su gente en Taiwán. Bueno, pero el caso es que Joe Bush salió porque derrotó a Saddam Hussein, lo sacó de Kuwait, salió con la popularidad en más de un 90%. Todo el mundo decía que Joe Bush iba a ganar cómodamente la reelección. No había, oigan, los candidatos y los políticos del Partido Demócrata en Estados Unidos, ninguno querían enfrentar a Joe Bush porque tenía una popularidad tan grande por la guerra que era imposible, decían, enfrentar a este monstruo. Era un monstruo. Pero ¿qué resultó? La misma guerra dejó a Estados Unidos en una situación de crisis económica. Y la crisis económica en Estados Unidos, como consecuencia de las inversiones en la guerra, y de una especie de crisis que cíclicamente se da en diferentes partes del mundo.